Mi nombre es Esan Guadarrama Sánchez, matrícula 23-00-02-56 Licenciatura Derecho, Universidad Virtual del Estado de Guanajuato Reto número 2 Derecho electrónico, comercio electrónico, e-commerce Módulo, Introducción al Derecho Mercantil y Corporativo Asesor, Sergio Alberto Nájera Villegas Fecha, 1 de diciembre de 2023 Introducción Realizamos una investigación sobre los modelos de negocios existentes en internet Como es Google Ads Empresas incubadoras Tiendas online Crowdfunding Electronic Payments Y criptomonedas Yo me decidí por Google Ads ¿Qué es Google Ads? Google Ads es un programa, es un servicio de parte de la empresa Google Para publicitar anuncios Anuncios patrocinados En el modelo de PPC Pago por punto clic Pago por punto clic O punto por pago clic PPC Resulta que cuando usted O cuando la persona Se da de alta en Google Se inscribe Al programa De Google Adsense Naturalmente que tiene que tener su tienda Producto ya terminado ¿Qué es lo que va a vender? ¿O cuál es el servicio que va a dar? ¿Verdad? Y esto lo va a hacer Esto va a aparecer El anuncio va a aparecer En el buscador En los resultados del buscador Al buscar La persona Va a dar la pauta Para el tipo de anuncio Que va a aparecer Tiene que estar Vinculada Los anuncios Con el anuncio Patrocinado Así es que Al hacer clic Se abre la página Y se encuentran Muchas direcciones De la arribita Se encuentra un anuncio O puede haber dos anuncios O tres anuncios Y hasta abajo también Puede haber anuncios Hasta la última página ¿Verdad? Entonces de esa forma Google Publicita Pero la publicidad La paga El que se anuncia ¿Verdad? Por cada clic Clic Pago ¿Para qué sirve? Exactamente para eso Para promover Para publicitar Servicios Productos ¿Verdad? De una manera Internacional De una manera Local Todo depende De tu Enfoque Monetario Y de tu área Geográfica Que quieras trabajar Porque no es el mismo Posto Que tienes Si publicitas En toda Latinoamérica Que si publicitas Nada más En México Y otra cosa Acá más El tiempo El tiempo Es importante ¿Verdad? Y además La cantidad De dinero Que vas a pagar Debes de tener Un arreglo Con Google Donde le adviertes Que Nada más Van a ser 30 días O 20 días O 15 días ¿Verdad? A nivel Internacional Local Depende De como Tú Lo Expongas El futuro De Google Ads Está tomando Forma En las Campañas De máximo Rendimiento O campañas Performance Max E integran El buscador Display Gmail Discovery Video Shopping Y locales Siempre va a aparecer Su anuncio Siempre En Gmail O en los locales O en el buscador O comprando ¿Verdad? Siempre va a aparecer El futuro De Google Está en las Campañas Además De la ayuda De inteligencia Artificial Una manera Más rápida Objetiva Para encontrar Las metas Deseadas Conclusión Ante la creciente Demanda Económica E interdependencia Entre los países Se 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 requirió De un marco Jurídico Y para esto La organización De las Naciones Unidas Formó La comisión De las Naciones Unidas Para el derecho Internacional Derecho Mercantil Internacional ¿Verdad? Para crear Normas Intercambio Ideas Facilitar Las cosas Y que Lo Escrito Sea ejecutado Como mandato ¿Verdad? Por eso Se creó La comisión De las Naciones Unidas Para el derecho Mercantil Internacional Que Si seid Comisión Unidas Unidas Unidas